Se que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Se que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No ves tu cara duda, tan solo algo de fe Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad sea de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer Acaso has olvidado que Dios contigo está Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver No ves tu cara duda, tan solo algo de fe Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad sea de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer, si puedes creer Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver No ves tu cara duda, tan solo algo de fe Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad sea de hacer Declárate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer, solo creer Solo creer Solo creer Si puedes creer Si puedes creer